La Casa Agustí goza de vistas al río Noguera Riva Gorsana, y se encuentra en Vilayer, en pleno Valle de Barrabés. Dispone de jardín, solarium y conexión wifi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones están provistas de calefacción y terraza con vistas al jardín y al río. Hay cocina común totalmente equipada y baños compartidos, que incluyen toallas y equipamiento textil de uso gratuito. Se pueden practicar diversas actividades al aire libre en los alrededores, como equitación, escalada, recolección de setas, esquí y rafting. La Casa Agustí está cerca del Parque Natural de Agüestortes, y se halla a 2 kilómetros de la Iglesia de San Clemente, del Valle de Boy y de las Iglesias Románicas, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hay aparcamiento privado gratuito en las instalaciones, así como restaurantes y tiendas a no más de 5 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.